Muy buenas mis amigas y amigos, bienvenidos a este su canal Creaciones Marisol Martínez. Gracias por todo el apoyo mis amigos, por suscribirse, mis nuevos suscriptores, bienvenidos y a los antiguos igualmente abrazos desde la distancia, gracias por todo. El día de hoy vamos a hacer el collar de la areta anterior que hicimos de cereza, bueno espero que ese video sea más clara que el del anterior, que les guste, empecemos con los materiales. Vamos a necesitar chakirone número 4, chakira número 9, nylon número 20, dos grapas, un broche, el broche o las grapas es a su gusto, si no quieren dorado pueden utilizar plateado o de acero, lo que usted tenga. La aguja, acá yo tengo un metro de hilo ya para el collar, vamos a tomar una chakira de cualquier color y lo llevamos hasta la mitad, como vamos a dejar el largo de 15 centímetros más o menos, de 15 a 12. Depende del largo de que vas a querer el collar, lo voy a dejar de 12, y aquí vamos a pasar dos veces, así, y ahora vamos a insertar 30 chakiras, para eso puse eso, para que las chakiras no salgan, que se sostengan acá. Ahora, agregamos 30 chakiras de número 9, y acá tengo las 30 chakiras, ahora vamos a tomar dos chakirones número 4 y dos de número 9, verde. Y a eso vamos a dejar esas 2 chakiras, 2 chakiras lo dejamos, subimos 6, acá subimos 6 chakiras, inhalamos. Ahora, voy a tomar uno del que está arriba de los 30, tomo uno, y voy a pasar la aguja por abajo de la chakira, por abajo, así. Y aquí tomamos 4 chakiras verdes. 2 chakirones, 2 chakiras verdes. Y vamos a hacer lo mismo, vamos a dejar esos 2, y vamos a subir por 2, y acá salí de este lado, entro de nuevo por donde salí, tomando una chakira que sigue. En total serían 2, y ahora voy a pasar por 2, y ahora voy a pasar por 2, y acá donde entramos, donde está el hilo saliendo, no voy a entrar ahí. Y si salgo ahí, va a salir lo que agregue, entonces, saltamos este, vamos a entrar por 2, ahora para abajo. Y jalamos. Ahora, igual vamos a agregar 4 verdes, 2 chakirones rojas, y 2 verdes. Hacemos lo mismo, dejando esos 2, y subimos por 2, y ahí donde salió el hilo, vamos a entrar ahora de aquí. Y vamos a contar 6, subiendo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, vamos a subir. Y ahora vamos a hacer lo mismo, tomamos 1 de arriba, y la aguja para abajo. Y aquí igual vamos a tomar 4, 2, 2, y 2. Vamos a hacer el mismo proceso. Entramos por 2, entramos por 2, por el que salimos, y 1 que vamos a tomar arriba, sería en 4, jalamos. Y acá igual voy a bajar por 2, dejando donde entramos acá, bajamos por 2. Ahí, jalamos, y agregamos lo mismo, 4, 2, y 2. Bajamos, entramos por 2, y vamos a subir. Por 2, por donde salimos, 2, por 2 que bajamos, y ahí vamos a tomar 3, en total serían 6. Acá tomo 3, en total serían 6. Inhalamos, y así va quedando. Y acá igual tomamos uno más, salimos por abajo. Vamos a agregar 4, vamos a agregar 4 otra vez, 2, chaquirones, y 2 verdes. Vamos a subir. Vamos a agregar 4, vamos a usar 6. Vamos a hacer lo mismo, pasamos por 2, y tomamos uno más de arriba. en total pasaríamos por 4, 2 y 2 y acá vamos a bajar por 2 bajando 1 y vamos a bajar por 2 ya que era de abajo tomamos 4, 2 chakirones y 2 chakira verde hacemos el mismo proceso, entramos por 2 ahora vamos a subir por 3 y tomamos 3 de arriba 1, 2, 3, 4, 5, 6 jalamos y aquí en vez de 1 que vamos a bajar vamos a bajar por 2 por 2 y de aquí vamos a agregar ahora 2 chakiras verdes 2 chakirones y 2 chakira verde en total serían 6 y aquí pasamos por los que subimos y voy a tomar 1 el que sigue y jalamos es el único que va a cambiar del arete pero todo es el mismo proceso de lo que hicimos en arete simplemente arriba se cambió un poquito bueno acá aquí vamos a bajar vamos a dejar este dejamos este y vamos a bajar 1, 2, 3 1 2, 3 dejando donde salimos y ahora tomo de nuevo 2 verdes 2 chakirones y 2 verdes igual vamos a salir como estamos haciendo donde está el nylon vamos a subir por esos 4 que están ahí salió el hilo y 1, 2, 3, 4 y vamos a tomar 2 de arriba en total serían 6 1, 2, 3, 4 y 2 más y ahora y aquí agarro 1 arriba y bajamos por 2 por 2 y aquí igual 2 chakirones y 2 verdes ahora subimos por los 2 ahí subimos y ahora bajamos por 3 dejando esto y vamos a bajar por 3 acá 1, 2, 3 ahí igual tomamos 2 2 2 2 2 y ahora vamos a subir por los 4 y vamos a tomar ahora los 2 últimos que agregamos en total serían 6 y ahora vamos a bajar por 2 así como estamos haciendo dejando 1 bajamos por 2 ahí y aquí voy a tomar 2 chaquiras verdes 2 chaquirones y 2 verdes 6 y acá igual vamos a subir ahora todo los 3 y aquí yo voy a bajar por 1 aquí para agregar última cerecita y acá agrego 2 2 y 2 y aquí los 2 que quedan vamos a subir ya ahí termino y ahora este que agregué ya lo voy a sacar ahora voy a agregar un chaquiron por los 2 hilos vamos a introducir ahora vamos a agregar 20 chaquiras verdes y tomo un chaquiron y así voy a estar intercalando 20 chaquiras un chaquiron hasta el largo donde usted quiera ya agregué de los dos lados y al último le agregué 5 chaquiras pequeñas ahora vamos a agregar la grapa y el broche vamos a entrarnos por la grapa bajamos por toda la chaquira roja el chaquiron y salimos por el verde vamos a dar de nuevo la vuelta entramos por el chaquiron y vamos a entrar de nuevo para hacer dos vueltas entramos otra va acá aquí ahora voy a presionar la grapa con cuidado y si no quiero presionar bueno lo dejo así porque como no va a salir ya me quedaría así y este hilo lo voy a pasar todo hasta llegar al otro extremo ya llegué al otro extremo ahora vamos a insertar la otra grapa por los dos nylon del otro que saqué y el que estaba el anterior voy a insertar aquí seis chakira para que sea mi argolla por los dos nylon vamos a insertar ahora voy a pasar por la grapa salgo ahí igual esto el otro igual voy a salir entro por la grapa y salgo por tres chakira ahí va a quedar y presiono un poquito no mucho y ahí vamos a apretar con cuidado ahí quedó y ahora eso voy a hacer dos amarres de nuevo entro chakirón 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 y no lo corta y ahí quedó el hilo nada más voy a cortar ese pedazo que sale y el otro voy a hacer lo mismo lo 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 y aquí lo que queda ahí ya lo voy a cortar bueno mis amigas y amigos ahí terminé mi proyecto de aretes que fue el primer video y ahora el collar de nuestra cereza igual la pulsera se puede hacer lo mismo espero que le haya gustado tutorial háganlo si quieren hacer con otros colores de acá pueden hacer nos vemos hasta el próximo video cuídense mucho bendiciones bye